Se espera el llamado de algún equipo, la arquera se entrena con su antiguo club, el Atlético 2 Quebradas, para mantenerse en forma y poder ser parte del ciclo de preparación que tendrá el equipo tricolor. Seguiremos preparando para todo lo que se viene. Sabemos que tenemos unos rivales muy fuertes y que tenemos que prepararnos lo mejor que sea posible. Tendremos partidos amistosos por fuera que nos llevarán a consolidarnos como equipo y a buscar el mejor potencial y el mejor nivel de cada una de las jugadoras para sacar al máximo el rendimiento en equipo. Su presencia en la Selección Sub-17 no solo es motivo de orgullo para ella, sino también para el fútbol rizaraldense, que sigue aportando materia prima a las distintas categorías de la Selección Colombia Femenina. Desde el club es muy gratificante ver cómo una nueva jugadora hace parte de ese cambio generacional como es la Selección Colombia Sub-17, jugadora que se ha formado desde categorías infantiles en nuestro club y lo que se convierte ahora en un plus motivacional muy grande para todas estas niñas que hoy ven en Isabela un gran ejemplo a seguir. Más allá que Isabela es la arquera suplente del Combinado Nacional, esta tolimense de nacimiento pero rizaraldense por adopción sueña con llegar a República Dominicana con el equipo tricolor.